Yo sé que tú no tienes a nadie que te lleve al ecstasy Just take around with me, baby Tu cuerpo siempre está caliente Don't second guess with me Solo dime que sí Déjame ponértela Y verás que de tu fantasía soy tu realidad Déjame sentirle tu aroma Llevarte a G-Spa Cuando mi labio te coman, coman Déjame ponértela Y verás que de tu fantasía soy tu realidad Déjame sentirle tu aroma Llevarte a G-Spa Cuando mi labio te coman, coman Oye mami no te pongas piqui Me dijeron que tú eres miti miti Cuando bebes tú te pones freaky Todo loquito por tirarte un quickie, quickie Pero baby no me hagas hiki Que tengo la wife en mi casa Pero que tu cuerpo está melaza Tú tienes más carne que grasa, na, na Es que tu cuerpo está mortal de ti Tú tienes demasiado sensual de ti Lo tuyo y lo mío no casual de ti Tú tienes más carne que grasa, na Y verás que de tu fantasía soy tu realidad Déjame sentirle tu aroma Llevarte a G-Spa Cuando mi labio te coman, coman Déjame ponértela Y verás que de tu fantasía soy tu realidad Déjame sentirle tu aroma Llevarte a G-Spa Cuando mi labio te coman, coman Conmigo tú te sientes bien Tú te sientes al cien Como millonari Contigo yo me siento bien Yo me siento al cien Wanna be ya baby daddy Conmigo tú te sientes rapidísima Como si tuvieras un bucari No te hagas la loca Que tú sabes que yo soy El que te moja mami Que te pone naughty Dime si tú quieres que te choque Yo quiero ponerte de espalda Yo quiero sentirle tu nalga, na, 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 na Dime si tú quieres que te ponga en otra pose O nylon Ese es mi proceso De pro con mi habitación Yo sé que tú no tienes a nadie Que te lleve al ecstasy Just take around with me Baby Tu cuerpo siempre está caliente Don't second guess with me Solo dime que sé Déjame ponértela Y verás que de tu fantasía soy tu realidad Déjame sentirle tu aroma Llevarte a G-Spa Cuando mi labio te coman, coman Déjame ponértela Y verás que de tu fantasía soy tu realidad Déjame sentirle tu aroma Llevarte a G-Spa Cuando mi labio te coman, coman Oye mamá Yo yo voy terapia Rewire D-Jance Yeah, yeah All the entertainment Yo flex Alvaro Al Mote 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 Al Mote